Bueno, continuamos acá en Hora Libre, el programa de televisión que producen chicos y chicas estudiantes de escuelas públicas de acá de Buenos Aires. Hoy nos acompaña la escuela Falcone, la escuela media del barrio de Palermo. Estuvimos conociendo un poco el barrio con los chicos y chicas que estuvieron en el primer bloque. En este segundo bloque vamos a hablar de la escuela y de los lugares que ellos eligieron como favoritos dentro de la misma. Pero primero vamos a presentarnos. Empecemos por aquella punta. Hola, soy Nazarena. Nazarena. Hola, soy Wilen. Camila. Nicolás. Soy Martín. Y Martina. Bueno, bienvenidos y bienvenidas, todos y todas. Vamos a hablar un poco ahora de la escuela. Mira, ¿quieren decir algo antes de ver el video o prefieren que veamos el video que prepararon? No, veamos el video y ahí arrancamos. ¿Vemos el video y hablamos de la escuela? Bueno, entonces vamos a ver el video que prepararon ellos mismos y ellas mismas y luego charlamos de la escuela Falcone. María Claudia Falcone fue una de las estudiantes secundarias nacida en La Plata, Argentina, el 16 de agosto de 1960, que militó por el derecho al uso del boleto escolar. Estudió en el Bachillerato de Bellas Artes y un año después, en 1975, luchó junto a miles de estudiantes de La Plata por el boleto estudiantil, también en solidaridad hacia los chicos de escasos recursos económicos que vivían lejos y para futuras generaciones. Luego de haber conseguido el boleto estudiantil, María Claudia fue desaparecida la noche del 16 de septiembre de 1976, llamada La Noche de los Lápices, durante la dictadura militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional en la Ciudad de La Plata. La última vez vista fue en el pozo clandestino de Banfield, el 28 de septiembre del mismo año. El colegio, que lleva el nombre de la revolucionaria estudiante, María Claudia, no siempre es un establecimiento como el que se lo conoce hoy en día. En 2006, el colegio anterior se encontraba en una situación lamentable. En el diario La Nación se hizo una nota sobre la toma que convocaron los profesores y los alumnos en reclamo por las malas condiciones de infraestructura e higiene del edificio. Después de una larga lucha, nos otorgaron el nuevo establecimiento, ubicado en Malavia 2148. Este está, en su mayoría, en muy buenas condiciones y tenemos mucha libertad de expresión, una relación agradable con los directivos y un espacio de compañerismo muy bueno. ¡Saluden a la cámara! ¡Qué onda! Bueno, vimos ahí el video. Nosotros habíamos charlado de un lugar en la escuela, pero ahí yo vi más de un lugar. ¿Qué pasó? A ver. Y bueno, la idea... Martina. Sí. La idea fue como grabemos todo el colegio, o sea, grabemos como diferentes partes que usamos o que no usamos tanto para hacerlas visibles y a ver si nos dejan usarlas. Una buena estrategia. Había un plan. Nada, grabamos obviamente la... O sea, tenemos como cuando entramos al colegio tenemos unos cuadros de María Claudia con la cara de María Claudia. Bueno, después el patio, la terraza, que es la que no usamos. ¡Ah! Pensaste. Y nuestra aula. Sí. Y... Hay algo... Ah, la aula del centro también. Hay algo interesante que me pasó cuando veíamos el video recién, que ustedes eligen la escuela en general. ¿Sí? O sea, como hay cierta... una elección porque les gusta, porque están cómodos o porque hay otra razón. Por ejemplo, yo vivo en Paternal. Tengo un viaje bastante largo y es un colegio que lo elegí con mi familia porque la especialidad es comunicación social. Ajá. Sí. Bueno, yo lo vi una vez. A ver si tiene... Contá si querés un poco de ver cómo es ese... Y... Nada, claro. Esa aula. Y esa aula está buenísima porque, nada, tiene un montón de máquinas para poder grabar. Está muy bueno eso. Ahí está. Y hacen radio ahí ustedes. Sí. Buenísimo. ¿Qué otros lugares vimos? Wilen, no sé si quiere hablar. Bueno, también vimos la terraza, que en realidad, bueno, no la usamos, pero es uno de los lugares más lindos que tenemos en el colegio. Y, qué sé yo, también está, no sé, o sea, las aulas, qué sé yo, todos los lugares donde estamos siempre. ¿La terraza no se usa por alguna cuestión especial o alguna cuestión de seguridad? No sabemos. Por una cuestión de seguridad que no está habilitada, me parece. No está habilitada. Claro. Y ustedes, ¿qué les gustaría hacer en esa terraza o qué propondrían? Y están en recreo, más que nada. Igual son diez minutos de recreo, pero... ¿Hasta que llegamos? Claro, hasta que llegamos ya está también en recreo. Sí, pero es un espacio, es medio un jardín. Claro, verde, ¿no? Bueno, habría que ver desde el centro de estudiantes qué se puede hacer, ¿no? Hay centro de estudiantes, ¿no? Más o menos. Hoy en día, el año pasado, había centro de estudiantes, hoy en día están medio desarmados, pero hay. O sea, están medio flojitos, pero... Incluso vi que había un sector, un aula, no sé si era aula, o algo que estaba destinado a eso. Lo que pasa es que, bueno, contémosle a los lugares o escuelas donde no hay centro de estudiantes, es algo que organizan los alumnos y alumnas, ¿no? Sin la colaboración, vamos a decir, o con la independencia de las autoridades. Es difícil organizarse a lo mejor entre tantos, pero bueno, tienen un espacio y tienen ahí el lugar. Sí, eso sí, tenemos el lugar, pero bueno, igual son como cosas de todos los centros, me parece, como que tienen etapas en las que están más como unidos y más fuerte, digamos, y hay veces que no. Claro, también cambia, depende de las camadas, digamos, que ellos, siempre generalmente los de quinto son los presidentes, los que más se hacen cargo, depende, va variando, pero que ellos se van egresando, van cambiando, depende. Sea como sea, está bueno que exista el centro de estudiantes, hay que encontrarle la vuelta. Bueno, no me quiero quedar solamente con esto, vi, estábamos charlando de los lugares, el aula, ¿qué onda? Y mucha alegría en este aula. ¿Cómo es la convivencia entre ustedes en la escuela? En nuestro curso, en el colegio generalmente es muy buena, no es un colegio problemático, somos toda gente, gente que nos comportamos bien. Se ríe mientras dice nos comportamos bien. Nada, con sus cosas, pero bien. Y nuestro curso en particular es un curso muy unido, somos toda gente muy distinta, pero convivimos muy bien en eso, literalmente. Está bueno. Está muy bueno, sí. Y con los adultos de la escuela, ¿qué onda? ¿Cómo se llevan? Bien. A ver, Martín, ¿quiere decir algo? Martín, no. Me quedé con algo de lo que estábamos hablando en el bloque anterior, esta escuela es como nueva y decían ustedes en el video, está en muy buenas condiciones en general, ¿no? Sí. ¿Cuál es la historia de la escuela? A ver, nos cuentan un poquito cómo es que, no sé si alguno de los que me hablaron o quiero hablar. Claro, claro. O sigue hablando acá. No sé bien la historia de la escuela. Bueno, cuente, amigo. No, yo por lo que tengo entendido, el colegio, o sea, no me acuerdo si en el año 2013, o sea, el colegio María Cruz de Falcón estaba en Caballito, estaba en Yatayera la calle. En Yerval. En Yerval estaba. Y el colegio estaba muy destruido y después creo que el centro de estudiantes se ocupó de que cambien en el colegio, que se vengan acá. Claro, se tomó un montón de años, no sé cuándo se hizo. O sea, creo que estuvo mucho tiempo la toma hasta que les dieron un nuevo edificio, que es el que tenemos ahora. Sí. Una escuela que está muy, perdón, una escuela que está muy identificada con la lucha, ya es de su nombre, María Claudia Falcón. Y también cambiar de colegio fue una lucha. También, seguro, seguro, está asignado por todo eso. Bueno, algún espacio que yo me esté olvidando de los que vimos en el video. Yo creo que lo que faltó hablar, que no sé si alguno más quiere alguna, es de la historia de María Claudia. Sí, estaría buenísimo. No sé. ¿Querés contar? ¿Alguien quiere contar? No sé. O sea, a ver, María Claudia fue una de las estudiantes de la noche de los lápices a la que secuestraron y, bueno, obviamente desaparecieron. Nada, siempre la tenemos súper presente a María Claudia porque es parte de lo que no se puede repetir, digamos, en el país y en ningún lado. Y nada menos que, a ver, cuando una escuela o cuando una comunidad educativa elige el nombre para una escuela, no lo elige azarosamente y lleva muchísimo significado y es como el punto de arranque, ¿no? De la identidad de lo que pasa dentro de esa escuela. Una escuela que lleva el nombre de un estudiante, como estaba diciendo acá Martina, luchadora de la época de la dictadura, secuestrada, desaparecida. Significa mucho para una escuela, ¿sí? El nombre, a partir de ahí, empieza a desarrollarse una identidad que todos ustedes, de alguna u otra manera, van absorbiendo. A veces un poco más conscientemente, menos conscientemente. Bueno, esperemos que la terraza pronto vea muchos alumnos, alumnas y, no sé, algún otro espacio más para recuperar o estamos bien. Estamos bien. Bien, bueno, me alegro muchísimo, muchísimas gracias por mostrarnos su escuela. Espero que siga haciendo muchísimas radio y muchísimas actividades. Yo la visité una vez y me fui con una muy linda impresión, vi mucho movimiento, asamblea general, había de todo. Así que, a no abandonar el centro de estudiantes tampoco. Bueno, luego de este corte vamos a seguir con los chicos y chicas de la Falcone, hablando de ESI, Educación Sexual Integral. Hasta la vista.